Toda que puedo ser, nací de Él, no me olvido a Él, yo me olvido a Él. Adóralo, amado, yo me olvido, no me olvido, no puedo ser, no sé, adóralo, adóralo. Yo me olvido, adóralo, adóralo. Amén, un aplauso a Jesús. ¿Qué tiempo tenía los años que tu mantén? Fue un año que medio caminaba, pero yo estuve hospitalizada. Y después que me hospitalicé, cuando llegué a la casa no podía dar más de un paso. ¿Y tuviste que depender de esto? ¿Quién puede levantar esa silla, amado? ¿Quieres levantar? Levanta hacia arriba así que te la dejaría para la vea. Ella dependía de esto. Ahora depende de Cristo. Amén. Tendría dos años en silla de ruedas. Se paró. ¿Ella se paró? Se vino caminando. Sí, se vino caminando. Caminaste todo. ¿Cuántos aplauden a Cristo? Amén.